chascos tecnológicos. Claro que sí, Dianita, porque mucha gente, pobrecito, mucha gente terminó vendiendo el computador que para poder pagar la clase y ahora es virtual, no saben cómo hacer. Pero lo que sí es cierto es que hay chascos como el que mencionábamos, el de Lorena, que se hizo totalmente viral. Lorena, Lorena, te estamos escuchando. Y ella dándole como a cajón que nos cierra como a triciclo en loma. Y también recordamos aquel episodio donde esta muchacha no tampoco se le olvidó apagar la cámara y la mostraron haciendo popó. Y otro tipo de chascos que definitivamente se van a volver virales y van a terminar siendo un recuerdo de todas estas clases virtuales durante la pandemia. Sin embargo, acá les traigo otros tres ejemplos de momentos que pasan cuando no se cierra bien el micrófono. ¡Qué vergüenza! Por ejemplo, este, donde el honorario, lo normal, Dianita, es que uno pague porque los profesores le den la clase correspondiente, que uno se sienta a gusto. Pero uno a veces se queja de lo caro que es el semestre, de lo costoso que es el estudio. Y por lo menos los profesores nunca se enteran. En este caso, esta queja de la clase sí salió porque el tipo se le olvidó apagar el micrófono y el profesor lo escuchó todo. Así que, escuchémoslo, Dianita, veámoslo. A ver. Les pido que hagan investigación, que vean este... Les dejé el documental. No sé si alguno lo vio. ¿Alguno de ustedes vio el documental? O sea, literalmente acaba de decirnos que va a dar por vista la clase y que va a dar por terminado el módulo, porque no puede seguir trabajando con lo que le entregamos. O sea, literalmente ya nos mandó por un tubo y ya nos dijo que no nos va a dar clases. O sea, ¿tú crees en serio que eso es lógico? O sea, ¿estamos pagando la perra mensualidad para que nos venga a decir estas mamadas? O sea, todos estamos bien imputados. Ok, ¿Carlos? ¡Ay, no! Yo sufro ese momento de tensión. Además, como no se va a dar cuenta, Carlos, que todo el mundo está calladito, que todo el mundo está... O sea... Diana, no entiendo. Fue que... O sea, el sonido fue el de los bollitos que cayeron. O sea, ¿qué pasó? Ay, Chile, ¿cómo que no entendiste? Pues el profesor estaba diciendo que iba a revisar un módulo que si ya habían visto el documental y la otra voz es la del pelado diciendo no, eso me parece terrible. O sea, pues entonces, ¿tú crees que con toda la mensualidad que pagamos ya nos está diciendo que nos va a mandar por un tubo y que ya no va a hacer más clase? No, pues qué chimba de profesor. Y ahí él se da cuenta que el profesor está escuchando. Y el profesor, Carlos, ¿es tu micrófono? No, no, ¿sabes una cosa? Es que yo sentí que el profesor entró al baño y hubo un silencio en el que se escuchó... No, no, Chile, eso fue en tu casa. Yo sentí como que cayeron tres bollitos en el sanitario. No, pues no, pero bueno, Chile, un poquito más allá. No, que cierre la puerta. Dios santo. Párenme bola. Pirática, párenme bola. Escuche bien el video para que vea que el manía de más estaba dentro del baño. Bueno, sigamos. Es que estos venían con video, no sé por qué no tienen. Sigan, pues, porque es que es muy complicadito sacarles el video de una vez. Otro momento incómodo, esto sí, ya aquí en Colombia, ocurrió porque resulta que esas mamás que empiezan a gritar y a decirle a los hijos que por favor se pongan a hacer algo, que hagan oficio. Y pues en este caso la mamá le gritó a la alumna que por favor la lavara a la licuadora, pero pues la profe estaba hablando y ella se le olvidó cerrarle el micrófono y la profe escuchó todo. Escuchemos. Una integral, pero también cuando las personas tienen doble, lo que yo les sugiero es... Ahorita voy a la ola licuadora que esta señora está que habla como un loro. Y ya voy a la ola licuadora que esta señora está que habla como un loro. Chicos, de verdad, les quiero pedir que si están teniendo conversaciones en sus casas, silencien los micrófonos para yo poder avanzar con mi clase y poder pues darles los... Sí, profe, perdóname, es que me llamaron y no me dejan, ya voy. Pero pues creo que sí tengo que hablar como un loro porque tengo que darte la gente. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, no! Me da mucha vergüenza, me da mucha penajina, mucha penajina. A mí me pasó algo. ¿Qué pasó? A mí me pasó algo así. Yo iba entrando a la habitación de Cristian que es mi hijo mayor y la cama, él como que se levantó tarde, obviamente como coincidíamos con los horarios, él ahorita está de vacaciones, se levantó un poco tarde y no alcanzó a la primera clase que se llama Virtudes y se la tengo montada diciéndole hace mucho rato que como es la primera clase y se le acuesta tarde, se levanta tarde, la está perdiendo y la profesora me chancletea a mí por el WhatsApp. Entonces me asomé a ver qué estaba haciendo y lo vi sentado en el escritorio pero como medio perezongo y la cama vuelta nada, no se había bañado, se había puesto la camiseta nada más y se había puesto una gorra, pero mejor dicho, estaba desastroso, no estaba con la actitud para la clase y yo entro así como en bata, yo, oye, mira, hazme el favor, Cristian, levántate, mira que ya empezó la clase y me dice, pero mamá, si estoy en la clase y la profesora acaba de escuchar el regaño que me acabas de dar. Qué vergüenza, qué vergüenza. Menos mal no tenía, ¿sabes qué hacen los pelados? Apagan la cámara y empiezan a escuchar a la profesora y se quedan dormidos, ella los arrulla porque ellos, como no prenden la cámara, no están ahí, están en la habitación con todas las ventanas cerradas y para mí, para mí es muy importante hacer el ambiente de clase, abrir ventanas, arreglar la habitación, la cama estaba desastrosa, no había hecho nada, no se había bañado, estaba durmiendo encima. No, 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 yo tenía la bata puesta, todavía no estaba y además, Diana, ¿sabes qué hay? Además, cuando tiene la cámara abierta que está con todos los amigos mamando gallo, ahí sí la abre y me ve entrar para que yo le diga algo, entonces mutea y quita la cámara y yo le digo, ¿y tú por qué te quitas la cámara? ¿Es que acaso te avergüenzas de tu mamá o qué? A ver, ¿qué te pasa? Óyeme, ¿por qué quitas la cámara? O sea, ¿de qué te estás escondiendo? Me dice, pero mamá, mírate cómo estás vestida y yo como estoy vestida, normal, como para estar en la casa, pues es que mamá, estoy en una clase con mis amigos del salón, o sea, tú vas a entrar a cualquier momento, en cualquier día, a cualquier día del año a la clase, hacer exactamente eso, me dijo así yo, pero como, o sea, como te dice, ey mamá, estás invadiendo mi espacio. poderoso, 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 las historias que tienen papás e hijos son infinitas, pero tenemos más historias de estas clases virtuales. Qué ventaja que uno se pueda quedar dormido en una clase, eso no podía ocurrir, antiguamente la manera de despertarlo era un reglazo a los profesores. Obviamente. Ave María. Bueno, y hablando de niños, Venga, ¿cómo es la página del colegio del hijo de Shirley para entrar a la clase? Para conectarse, mirar. Ay, oye, para ver ese morrocollo. Pirata, las clases virtuales, se me desconcentran ustedes. Es que me puse a pensar en el morrocollo de Shirley, eso es concentrar. Sí, ya dejé de pensar en el morrocollo de Shirley. Dianita, finalmente un niño en una clase de religión confunde versículo con testículo. Mejor dicho, escúchenlo y véanlo. Hola, profe. Hola. Te quería enviar un mensaje porque en el taller de religión en el primer punto que es buscar la cita biblica a Génesis 13 de qué testículo a qué testículo es. Miren la cara del profesor tratando de aguantarse la risa es una cosa loquísima, es una cosa loquísima, pero pobrecito el niño por tratar de hacer la tarea se confunden, ustedes se han dado cuenta y todos recuerdan el vamos, castores, vamos. Pues, o sea, hay muchos niños que se confunden con sus tareas. Ay, Diana, pero eso escuchó muy tierno. Toda ternura, 7.33.